Esta tragedia concerna a la población dominicana, que le pongan atención a la Procuraduría de la Muel. Los familiares de la joven Leda Vicente Sánchez, de 22 años, aún no se reponen de la muerte de la madre y su cuñado. Hoy reciben la infausta noticia del deceso del padre Ángel Robert Vicente Montaño. La hermana herida se encuentra estable y será intervenida quirúrgicamente. Tenía múltiples lesiones abdominales, por lo que fue llevado de inmediato a cirugía. Y los médicos hicieron todo lo humanamente posible para salvarle la vida. Pero lamentablemente el señor falleció en la madrugada de hoy. Que se haga justicia. Dios mío, mira, son muchos casos lo que están pasando. Que deberían de ayudar. Y ponen, tuve que hacer énfasis en la cosa de la mujer, que lo agarren, que se yo qué. Y de alrededor de tres días otra vez sueltan eso. Eso no es algo para dejarlo descuidado. Eso es algo que hay que ponerle atención en este país, señores. Las críticas son para la justicia, notificada de la situación por las querellas que había interpuesto la víctima contra el hombre que terminó con sus días y que sigue prófugo. Estamos dando seguimiento a esto hasta poder llegar a dar con el paradero. Y presumiblemente la verdad se presume que está armada, que fue con el arma con que este pudo perpetrar este hecho lamentable. El bebé de siete meses con el que se escudó Rubén Darío Jiménez para huir, luego de cometer la masacre, habría sido entregado a una hermana del victimario. Y fueron a la fiscalía y la fiscal es familia de él, lo protege. Y cuando la muchacha estaba a entrar a la cita, él se apareció, no sé quién lo orientó, quién lo llamó. Y la fiscal, en vez de hablar a favor de ellos, lo que hizo fue que se fue a favor del agresor, porque el agresor es familia de ellos. Los vecinos y el pastor de la iglesia a la que asistían las víctimas lamentan el hecho de sangre. La fiscal del caso coartó la situación, la manejó a su antojo, como siempre, como siempre, el tráfico de influencia. Muy bueno, evangélicos, cuatro personas, cuatro evangélicos. El papá y la mamá que están muertos y el esposo de la inquilina. La tragedia ocurrió en la calle 7, el sector Brisas del Edén, en Mendoza, Santo Domingo Este. La población dominicana demanda de las autoridades mayor atención a las víctimas de violencia intrafamiliar.